Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info No hay desfibrilador acá, pues si te vas. ¿Qué tal? El avión ya está jugado. ¿Qué le llamaron? ¿Nos bajamos acá? ¿Qué le llamaron? ¿Y todo eso lo tienen? ¿Qué le llamaron? ¿Que le llamaron acá? Ah... ¿Y entonces? Gracias. 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 Gracias.